Estamos trabajando, ya hemos hablado con instancias necesarias para poder ver la solución. Realmente una de las soluciones más importantes es que la gente pague. Si la gente no paga su consumo de agua, es cierto, es poco. Mucha gente me dice que porque es muy poco, con la edad flojera ir a pagar. Yo creo que no es esperar que se te junte mucho, porque también si se te junta mucho tampoco lo quieren pagar. Yo creo que es cumplir con la parte que les corresponde. ¿Ya se pagó la luz alcalesa, lo que se debe o todavía? No, esta semana tenemos que pagarla. Se tiene que el lunes o martes, bueno mañana no hay trabajo, pero el martes ya tenemos que... ¿Se hizo un préstamo o lo va a dar el ayuntamiento? Estamos todavía en un proceso de ver si nos dan el préstamo. ¿Bancario? Estamos viendo si es un préstamo bancario que lo haría directamente el abogado del préstamo. ¿Cómo que van los que hoy día? Pues están viendo varias instancias de los bancos. Bueno, aquí no las cosas son tan inmediatas, los bancos tienen que tener seguridad en lo que van a dar. Y pues está bien, ¿no? Hemos hablado... ¿Es solamente el sistema para que se le entone un crédito? ¿Y de cuánto sería? Bueno, pues para pagar ahorita el agua. Estamos haciendo, se estaba haciendo un préstamo, se está haciendo todavía un préstamo para lo que es la parte del agua, el aguinaldo, que esa es una de las partes que estaba realmente... ¿El aguinaldo es todo el sistema? El sistema. El sistema, realmente, la carga que le ha dado el sistema en el agua contable es bastante fuerte. El ayuntamiento ha tenido que desembolsar muchas veces o dar recursos. ¿De cuántos préstamos? ¿De cuántos préstamos? ¿Cuántos préstamos? El sistema que ya se tiró, bueno, que tiene la mitad como que ya se cayó y es un riesgo. Ships, un lú y progreso. Son los tres tanques que están realmente. Ahorita lo que yo le sugería al director era vámonos a instancias como las universidades. Y si ellos pueden, de alguna manera, aportar o apoyarnos, de alguna manera, haciendo los estudios y viendo que ellos también puedan, tal vez, con práctica de sus mismos alumnos, no cueste tanto lo que es tener los tanques. Si es un riesgo para el progreso, yo creo que esto sí ya se tiene que dar. Y pues estamos en eso, en buscar los recursos donde haya que buscarlos. ¿Peligra la economía del sistema? ¿Hay miras a una privatización o a una solución definitiva? Mira, yo te puedo decir algo. Yo no puedo decir si es privatización. Lo que sí, yo estoy ya en plásticas de que se regrese al gobierno del Estado. Y yo creo que el gobierno del Estado se le haría difícil, ¿no? Acentrarlo, porque entonces todos van a querer hacer lo mismo. Entonces, sí, es una situación difícil, pero pues no imposible. Pero siempre hay algo que hacer para poder solucionarlo. Y yo creo que lo principal es que la gente paga. ¿En esta posibilidad de que a veces se incluye el sistema, edificio, más trabajadores o cómo sería ese traspaso? Desde que lo agarra la JAPAI, JAPAI lo agarra con todo. Transfieren todo, ¿no? Todo, ¿no? Todo, ¿de qué es todo? Desde trabajadores hasta... Con todos los problemas. El sindicato que tiene la JAPAI, el agua potable, pertenece a la JAPAI. Es la misma, los empleados son de la JAPAI. O sea, el sindicato es el de la JAPAI.